El artista nace o se hace Tal vez buscar una respuesta a la pregunta anterior sea más difícil de lo que creemos O tal vez no tanto si tenemos en cuenta el estudio de las inteligencias múltiples Algo de lo que ya hemos hablado en diferentes ocasiones Y es que aunque la teoría y la práctica que puede brindar la academia Para aprender y perfeccionar una técnica artística son importantes Y en la mayoría de los casos necesarias La creatividad es un don casi genético El espíritu artístico está ligado al ser tanto como la sangre misma Aunque el camino por el que se transite mientras el cuerpo y la mente se forman Trate de alejarnos de él Ese mismo camino mostrará constantemente desvíos para retomar el rumbo Animesa sabe que nació con el don Y aunque antes de ser escultora transitó por otros caminos Nunca estuvo lejos de su espíritu creativo Yo creo que eso de verdad nace con uno Eso es como una pasión que se va formando lentamente Desde chiquita me gustó dibujar, hacer cosas con las manos Me gustó como siempre lo que eran las formas y el arte En el colegio siempre me gustó lo que eran manualidades El trabajo de dibujo, de maquetas, eso me encantaba Además he sido muy observadora como de la naturaleza Y los patrones de la naturaleza siempre No es solo ahora sino que he venido como las figuras Lo simple, lo sencillo y me he puesto a dibujar Dibujo libre pues sin saber que iba a llegar como a esto Pero siempre me ha gustado, me ha fascinado Empecé pues cuando salí de la universidad Que estudié diseño arquitectónico Empecé una empresa de vestidos de baño La moda también tiene mucho que ver con dibujo, con el figurín Como con la armonía que hay entre la tela y los diseños Pero igual yo seguía pensando que yo en la vida lo que quería hacer Era ser escultora Siempre me había soñado cuando veía una película de un escultor Cuando estaba cincelando una piedra Yo me imaginaba yo sacando como esa magia de la piedra Cuando cumplí como cierto tiempo en la moda Dije ya, ya cumplí este tiempo haciendo algo que me gustaba Pero no era mi pasión Entonces decidí cómo llegaba la escultura Encontré que en Bellas Artes me dejaron coger las materias Que tuvieran que ver solo con escultura Que eso es una bondad Porque yo no necesitaba ser reconocida con un título Sino que empaparme de lo que tuviera que ver con escultura Me encontré también en el camino con un maestro escultor Miguel Ángel Betancourt También un maestro que me conseguí de dibujo y anatomía Oscar Jaramillo Ellos fueron mis mentores, mejor dicho, en este camino Annie Mesa tenía el deseo de esculpir Desde que descubrió que podía imaginarse un mundo diferente Su decisión inicial fue otra pero no muy alejada de las artes Quizá todo ese camino recorrido Solo fue una preparación para encontrarse Con el arte que la estuvo esperando siempre Las manos que durante mucho tiempo trazaron líneas Estaban inquietas por moldear y cincelar Encontrar el camino implicó a su vez Encontrarse con los maestros que la guiaran Por el camino de la escultura Y en este caso con el don innato Y muchos deseos de dejar salir lo que su imaginación creaba La llevaron un poco más lejos de su país natal Al principio fue el barro el material con el que moldió sus ideas Pero su deseo de explorar materiales más fuertes La llevaron a aprender las técnicas de los grandes maestros Para llegar a la escultura es el moldeado Entonces primero hay que empezar por un material suave Que es el barro en mi caso Con el maestro Miguel Ángel Empezamos entonces a hacer pequeños bustos Todo figurativo Siempre fue figurativo con el maestro Miguel Ángel Hay otros que empiezan por otras formas Pero yo siempre he tenido formación de figurativo Entonces empieza el barro Pero uno ya empieza entonces a quemar esa pieza de barro Que se vuelve terracota Y ya después uno empieza a querer ir subiendo Yo empecé desesperada como cuando iba a ser mi encuentro Con un material más duro que yo esculpiera También fui a París y tuve un maestro escultor allá Que me empezó como a introducir en la piedra En la talla directa en piedra Pero inicialmente es a ensuciarse A modelar Que es como un juego A ver, es donde tú pones y quitas Pones y quitas y te vas como acercando Como a ese material y a esas formas Porque hay de vuelta O sea, quitar y poner Eso ya es un juego Pero cuando ya te encuentras con materiales más duros Como el mármol, la piedra Ese sí es un reto Porque es descubrir lo que hay adentro Como en 3D Y cincelado que das Ya no hay vuelta atrás Es como el reto contigo mismo Y encontrar que hay adentro para ti La escultura es el arte de poner y quitar De crear formas y figuras Y a su vez movimientos Y en este proceso se aprenden técnicas Y desarrollan estilos El artista creador no ve un material inerte Ve formas, ve vida Ve la necesidad de transformar y crear figuras Que representan una escena o una idea Con un mensaje personal o social La técnica evolucionó para Animesa Y llegó el bronce El alabastro Y su material más preciado Un duro mineral que en sus manos Le ha permitido crear las formas más suaves Que la naturaleza misma puede crear El mármol Yo empecé a trabajar el bronce A su amaño Como quedaba de verdad Realmente sin en bruto Me gustaba que también Fuera parte de la expresión de mi obra En el momento que yo empiezo a hacer bronce Estaba como en un proceso de ebullición De mi vida De cambios y transformación Y trató de plasmar esa ebullición En el proceso del bronce El bronce Cuando se está fundiendo Que es un material Cuando ya está el líquido A una temperatura muy alta Se vierte en ese molde Y si se le echa algo ajeno Otro material Él reacciona Hace como una ebullición Como si al aceite caliente le cae agua Hace ese mismo efecto Y ese efecto queda plasmado en el bronce Al principio mis esculturas En realidad a veces se saboteaban Porque en esa ebullición Perdía partes que yo había trabajado pulidas Bueno, ahora lo que más me gusta En realidad es el mármol Lo que pasa es que mármol es más complicado Porque mármol no se consigue aquí Entonces hay que ir por él a Italia Esperar a que llegue Es un material un poquito más costoso Por eso también hago bronce Y ahora estoy mezclando el mármol con el bronce Me encanta Me encanta hacer fusiones Que las cosas queden diferentes A lo que otros han hecho El alabastro es un material que me encanta Es un material más fácil de trabajar Es un poco más suave que el mármol Pero es muy noble Se deja trabajar casi que llegar a la transparencia La obra siempre posee un toque del creador Y es acá donde nos atrevemos a afirmar Que más que un material inerte Una escultura tiene vida Tal vez los movimientos y los gestos humanos No se generen físicamente en ella Quizá en su quietud podamos imaginar La sensación de ese movimiento O puede ser que sea el mensaje O la intención con la que se creó Lo que nos lleve a ver más allá De una figura en estado de reposo Al igual que una firma El estilo siempre será la identidad De un artista Independiente de que cada obra Sea diferente en su aspecto físico Y la técnica Una línea Un concepto O cualquier otro elemento Que consciente o inconscientemente El autor plasme en cada pieza Conservará la identidad del creador El estilo figurativo Ha marcado en gran medida La obra de Annie Mesa Las formas reconocibles Que mezclan un poco de realidad Con lo conceptual Donde el mensaje prevalece y sobresale Hasta ahora había sido Figurativa Hacía la figura humana Pero como en gestos El abrazo Me ha encantado Fue mi primera exposición Fueron abrazos Después ya las mujeres Les empezaron a salir alas Cuando yo también sentí Que me estaban saliendo alas Empecé ya el tema de las alas Y ya empecé como un poco Con lo orgánico Y ahora Con el árbol del magnolio Estoy enfocada En el proceso del árbol Y todo lo que rodea Este proceso La naturaleza Entonces estoy esculpiendo Flores Pétalos Semillas Árboles Frutas Frutas Todo lo que hay en la naturaleza La virtud del arte está en la creación La técnica y el estilo Son elementos que ayudan A manifestar físicamente El universo que sólo puede existir En la mente de un creador Aunque nos atrevamos a afirmar Que el artista nace con el don De igual manera No podemos desconocer Un factor inherente a él La inspiración La musa que estimula La imaginación Y el deseo de crear Y que conlleva La manifestación De lo irreal Al plano físico La relación que encuentra Annie Mesa Con el material Mientras lo transforma Se describe en una palabra Comunión A mí me inspira Sensibilizar a los demás Me inspiran los detalles Me encanta creer En las personas Me gusta Saber que cuando Yo veo a los ojos A otro Y le demuestro Que creo en él La otra persona Se engrandece Me encanta El trabajo en equipo Me encanta Que todos juntos Podemos ser más fuertes Para mí Es como una comunión Pues de verdad Yo Cuando empiezo A esculpir una obra Yo En realidad No me doy cuenta Cómo la hago Yo Entro como en un trance Porque para mí Eso es Es fundirme Con esa Ese mineral En un proceso De transformación Que es también mío Ahí meto Todos mis sentimientos Y pienso de verdad Como que esa obra Trascienda Para los otros Animesa Es una talladora De ideas Y dentro de ellas Un árbol Inspiró Lo que hoy Es su proyecto Más preciado La escultura Es una de las artes Que más ha dejado Legado en la humanidad Salvaguardando la historia De las civilizaciones Desde los primeros hombres Hasta la civilización moderna Ha sido una herramienta Para recordarnos De dónde venimos Y quiénes somos Pero además De conservar esa memoria También se ha encargado De transmitir mensajes De cambio Hoy cuando el hombre Ha perdido su relación Con el entorno Hay quienes buscan Reivindicarse Con aquello A lo que le perdimos valor El árbol de Magnolio Tal vez sea Solo uno más Dentro de la diversidad De especies De flora existentes Pero ha sido El árbol ideal Que llegó a la vida De Animesa Para crear El proyecto homónimo Que busca reivindicarnos Con la naturaleza Y recordarnos Nuestro papel en ella Bueno El árbol del Magnolio Es un árbol Que llegó a mi casa A cambiar mi vida Honestamente Yo me fui compenetrando Con ese árbol Y el árbol Me empezó a enseñar a mí Que de verdad Somos uno Con la naturaleza Que tenemos mucho que ver Y que estamos reflejados En todos los procesos Que la naturaleza hace Y este árbol Me contó Que además de ser Un fósil viviente Viene a traer Una flor Hermosa Que solo vino a ser flor Para traer a las abejas Dura tres días A mí eso Me impactó demasiado Y lo que me ha hecho Reflexionar Es que nosotros Vinimos No a ser Brillantes Ni a estar En la mirada De todos Ni a ser belleza Porque la belleza Es efímera Y somos muy frágiles Y nos vamos a ir Como esa flor Que me enseñó Que tres días no más Pero con un propósito Que en el centro De esa flor Hay una semilla Y a eso vino Es una semilla Que sí tiene Un proceso largo Pero trae un mensaje Adentro Unas semillas Que vienen a dejar Una huella En este planeta La escultura Se ha fusionado Con otras artes Y disciplinas Para que el mensaje Sea más contundente La comunión Que caracteriza Animesa Con su obra Se ha transformado En una común Unión con otros artistas Y personas Que se han vinculado A este proyecto El destinatario De este mensaje Es el ser humano Pero el árbol De Magnolio Tiene claro Que tal vez Haya una mayor Posibilidad de recepción Si son los niños Quienes adoptan La virtud de cambio Y el reencuentro Con la naturaleza El carácter interdisciplinario Ha creado una obra Más grande Que la escultura La inspiración Sin perder su valor Ha trascendido Más allá De la ya magnífica Obra en mármol Bronce Y alabastro Y se ha complementado Con otras artes Para que el mensaje Tenga una mayor Retroalimentación Inicialmente Iba a hacer La exposición sola Antes de la pandemia Yo sí dije Bueno Me voy a rodear De personas Que le den fuerza A este árbol Entonces pensé Que quería replicar El trabajo En equipo De las abejas Y creo que siempre Cuando nos Hacemos en equipo Somos más fuertes Y podemos llegar Con un mensaje Más contundente Empecé a formar Un equipo De Todos de disciplinas Diferentes Hay de todo Pero a todos Les dije Les conversé Del árbol Del magnolio Y los Hice que se subieran A ese árbol Todos se enamoraron Y les empecé Y les empecé a decir Que este mensaje Se lo deberíamos dar Era a los niños Porque los niños Sí tienen esa capacidad Todavía de asombro Que los adultos Hemos perdido Creo que ya Hemos perdido Muchas oportunidades Aquí mientras Aquí mientras hemos estado Y lo estamos haciendo Creo que mal Y yo creo que En ese momento En que nosotros Le dimos la espalda A la naturaleza Nos creímos más Que ella Fue este punto De quiebre Y por eso De verdad Estamos más vulnerables Y van a venir Estos virus Y todo Que nos vienen A demostrar Que debemos Volver a conectarnos Con esa naturaleza Entonces Todos los proyectos Que está haciendo El árbol del magnolio Con todos Sus personas Que están A él Pegadas Porque Estamos todos Trabajando para ese árbol Están haciendo Sus proyectos Con finalidades De niños Estamos en podcast Para niños Que se llama Un árbol en mi ciudad Hay otro Artista Que está en Suiza Que está haciendo Un programa Que se llama Vivir bonito Donde le enseñan A los niños Otra vez A sembrar Una huerta Porque cuidar Los árboles Aquí en esta exposición Que tengo en este momento En esta casa Empecé Con el árbol del magnolio En mi exposición De esculturas Pero también Tengo otras personas Que es una joyera Que está haciendo Una colección Inspirada En saberes ancestrales Y del magnolio Unos dibujos De Milton Valencia Que son las botánicas Del árbol del magnolio A lápiz Está Lucrecia Con su marca De chaquetería Se llama Lucrecia Bueno Van a salir Muchos proyectos De este árbol Del magnolio Y van a seguir Albergando A más artistas La invitación Es a que Podemos Seguir soñando Que debemos Volver a recuperar Los saberes Que nos trae La naturaleza Todo está En la naturaleza El hombre No ha descubierto Nada Solamente Ha observado Hay que volver A recuperar Esa naturaleza Y todo lo que Nos trata Es decir Hay que cuidar El planeta Porque el planeta Somos nosotros Nosotros necesitamos De la naturaleza La naturaleza No necesita De nosotros Mucho hemos hablado Del papel del arte En las dinámicas sociales Y es que la obra No tendría sentido Si solo se redujera A una figura física En el caso De la escultura Que reposa En un museo Un pedestal En la mitad De un parque O adorna Un espacio privado Su verdadero valor Se encuentra En las emociones Que quiere incentivar El material cobra vida Cuando la interpretación Aparece Cuando la escena O la idea Que se quiere narrar Es percibida O cuando el espectador Se identifica con ella El artista no crea Para demostrar su talento Y su ya reconocida aptitud Para moldear y modelar El artista crea Para manifestar Con su obra Lo que su mente Le pide expresar Un mensaje La escultura A mí me parece Que debe transmitir Transmitir sentimientos Transmitir emoción Que la gente La pueda tocar Para mí La escultura Sin el tacto No es escultura Es que El tacto Es el sentido Que más ve Es increíble Así es como Uno se puede Contagiar De lo que hay ahí Si alguien No lo sensibiliza A una escultura Como que no No hay Como que no No hubo Esa empatía Si no lo transforma Yo creo que Lo que más me gusta Es la transformación Que hay en el mármol Al esculpirlo Y después Cuando sale Al público La transformación Que hay cuando Se conectan Con esa pieza Anín Mesa Sabe que el camino Recorrido hasta ahora Solo es una parte De lo que espera Transitar Cada día Es una nueva oportunidad Para crear Y un artista Si que lo sabe El árbol del magnolio No es su primera obra Y aunque el camino Es largo Sabe que este proyecto No será el último Un artista Recuerda su primera obra Pero jamás piensa En la última que hará A esta escultora Un día Le salieron alas Y hoy es un árbol El que la inspira El mañana es incierto Pero solo para pensar En qué nueva inspiración Llegará No, yo no he pensado No quiero pensar en eso Porque es como mi pasión Es lo que me mueve Es lo que me hace De verdad Levantar cada día Yo miro todo Como en escultura Pues yo miro Los objetos Miro a las personas Y estoy pensando Como Este gesto Esto para replicarlo Qué bueno Entonces me imagino Cómo llegarle al mármol Cómo empezar Porque el mármol Es duro El mármol Es un material Que uno después Empieza a decir Pero cómo salió eso Cómo hicieron Los grandes maestros Esas esculturas Tan detalladas Y cada cosita Cada cosa en el mármol Tiene mucho detrás Pues tiene pulir Tiene devastar Tiene lijar Mucho 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 Eso es una Es como una magia Yo no quisiera perder nunca De ver esta magia Que sucede ante mis ojos Cuando me encuentro Con una Un bloque de mármol Y después Cuando ya lo estoy puliendo Ver lo que había ahí La invitación Es a que soñemos A que sigamos siendo niños Que tengamos Como Que todavía hay vida Que todavía hay manera De recuperar Lo que hemos perdido Que creamos en los demás Que trabajemos en equipo Miren Trabajando en equipo Somos más fuertes nosotros Y vamos a llegar más lejos Ojalá que todos Soñemos Y los sueños Se pueden realizar Miren 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 Gracias por ver el video.